¿Cómo se ha convertido en el tenis? Contar también lo que estamos haciendo con mi fundación, con el programa Llamarrete en Juego, donde estamos dando tenis en los barrios humildes, estamos en 26 barrios en diferentes provincias del país, donde los chicos tienen tenis en su barrio, en su playón, donde nosotros llevamos todos los materiales y que puedan practicar un deporte que muchos chicos nunca habían tenido una raqueta en la mano, nunca habían visto tenis y la verdad que es muy emocionante y por eso fue muy lindo haber transmitido toda esta experiencia. Como jugador, como te decía, y lo que estoy haciendo actual ante tanta gente que la verdad que es impresionante la cantidad de gente que había. No le gusta lo que uno hace, entonces toda esa experiencia como yo decía al principio de jugador poder transmitirle a los chicos las cosas positivas que uno hizo, las cosas positivas que vio que hacían bestias como Nadal, Federer, Agassi. Y que no por ahí cometan errores que uno cometió y no a propósito sino por falta de madurez o por no tener una experiencia de vida que uno tiene a los 28 años, 30 años y no a los 18. Entonces son valores que uno transmite y sobre todo cuando vamos a los barrios humildes que los chicos puedan jugar entre ellos, no competir sino hacer juegos, a ver cuantas pelotas pasan en cada equipo, que compartan, que jueguen con el compañero. La verdad que son como todos los deportes creo pero cada uno tiene su herramienta, es un deporte muy lindo y la verdad que contento de poder transmitir toda esa experiencia de vida y los valores que te da el deporte. Creo que siempre hay que potenciar lo bueno, trabajar en las debilidades pero creo que para potenciar esas debilidades siempre tenés que sacar el foco en las debilidades y enfocarte más en las cosas fuertes y creo que eso es un punto en general que yo trato de marcar no solamente en el tenis sino en diferentes ámbitos donde me manejo y diferentes proyectos que voy encarando. Creo que es fundamental saber, tener bien claro que es lo que uno hace bien, que es lo que no hace bien y eso que no hace bien o rodearse de gente que esté capacitada para potenciarte de eso o si no derivar ese punto débil en gente de confianza. Lo que quería preguntarte es ¿cómo manejas un poco los nervios en la cancha? Están rodeados de tan grandes porque estuviste en lugares muy muy grosos. Sí, ahí es más fácil manejar los nervios que hablar ante 1500 personas porque uno ahí no se siente seguro cuando uno juega al tenis y es más, de hecho vos querés que te pongan las canchas más grandes, que haya más gente y cuando vas a las canchas grandes y hay poca gente uno se pone, se encula porque quiere que haya mucha gente y entonces es como que te agranda, te potencia, te inspira también. Y esa presión que vos sentís cuando hay mucha gente y enfrentarte ni hablar a Federer, a Nadal, a Rodney, a Gassi en su momento es un momento único que si no estás bien concentrado y no estás bien preparado la podés llegar a pasar mal. Entonces son momentos que uno lo aprovechó, lo disfrutó, tuve la posibilidad de ganarle a algunos de ellos, perder, pero se pierde porque el otro sin duda lo demuestra al tiempo también que son mucho mejores, pero son las enseñanzas que te dejan para el hoy después de estar retirado. No, el tenis me dejó creo que mucho más cosas una vez retirado que estando dentro del circuito porque uno cuando está retirado que no compite más, que no está ahí con la competencia, con esos nervios, con ese mal humor que uno siempre tiene. Sí, a mí me pone nervioso poder transmitirle, sobre todo a gente preparada, muy capacitada, no es fácil hablarle, es como que si ellos van a hablar de tenis, adelante de un montón de gente que juega el tenis y que ya están con un buen ranking, todo eso, es duro. O sea, porque están entrando en un mundo de ellos tratando de dejar un mensaje y no es fácil. Entonces es lo que me pasa a mí, entrar en un lugar donde no estoy preparado como ellos y tratar de dejarle un mensaje que le pueda servir. Entonces eso es lo que a mí me pone nervioso de poder ser claro y poder dejarle algo positivo para que ellos puedan tomar para sus proyectos o lo que vayan a encarar. Y por último, ¿cuál fue el último aprendizaje que tuviste en todo esto? No, en tratar de no ser tan exigente, ser exigente, pero ser abierto, en formar equipo, como dije en la charla, formar equipo, en rodearse de gente que vos confíes, porque las cosas que te dicen son para ayudarte, no para perjudicarte. Y creo que es fundamental eso, estar abierto, aceptar las derrotas y cuando se gana, seguir por el mismo camino y no cambiar el eje que uno tiene. ¡Gracias!